Antes de empezar el vídeo de hoy tengo algo que contaros que seguro os interesa Y es que Mobile Legends Bang Bang está de celebración con su quinto aniversario Y lo quieren celebrar junto a vosotros Han llegado muchas cosas gratuitas y entre ellas tenemos un nuevo héroe La esperanza en ciernes, Florin Y también una nueva apariencia para Milla, la sacerdotisa de la luna A partir del 21 de septiembre y hasta el 15 de octubre Podréis entrar en Mobile Legends Bang Bang y participar en el evento para obtener los nuevos héroes totalmente gratis Pero ojo, eso no es todo Desde el 2 de octubre hasta el 4 de octubre todos los héroes están disponibles para poder jugarlos y además no perder estrellas Así que a qué esperas, descarga Mobile Legends Bang Bang desde el link que tienes en la descripción Y celebra el quinto aniversario por todo lo alto En el vídeo de hoy el lorito ha hecho que tengamos hambre todo el tiempo Si dejamos de comer moriremos Así que no olvides dejar tu comentario Suscribirte al canal si aún no lo has hecho Y dejar tu like ¡Dentro vídeo! ¡Jardy! 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 ¡Buenos días! ¡Ay, Dios! Tengo como hambre, tengo ganas de comer También, la verdad Oye, ¿dónde estamos? Menos menos que dejamos 5 panes aquí cada uno Yo no recuerdo haberlos dejado yo, la verdad Pero, a ver, ¿por qué no? Está mi cama, está tu cama, pero no estamos en casa ¡Es verdad! ¡Oh! Oye, me acabo de dar cuenta que no estamos en nuestra casa ¡¿Qué es eso?! ¡Mira! ¡Ahí hay una isla! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¿Allí dónde? ¡Ah, la virgen! ¡Pero qué es esto?! ¡Mira! ¡Oh, hay pan aquí! ¡Uy, ostras! No me había fijado ¡Ay, hay un cofre! ¡Ay, un cofre! ¡Ay, un libro! ¡Ay, ay! Oye, pero no me dejas recoger los bloques ¿No te has dado el pan? ¡Es verdad! ¡A mí tampoco! ¡Cree que me lo habías robado todo! ¡A ver! ¡Qué bueno! ¡Lé ese libro! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Lé ese libro! ¡Lorito! Dice lo siguiente en este libro Dice Los habéis despertado con un hambre atroz, ¿verdad? Sí Tranquilos En lo más alto de esta espiral de parkour tendréis vuestra salvación Alentamente El lorito ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oye, que a mí no me gusta el parkour ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira desde aquí! ¡Mira! ¿Pero cómo que mire? ¡Hola, virgen! ¡Sí, eso es inmenso! Vale ¡Trolero! ¡No vamos a llegar ahí en nuestra vida, macho! ¡Es totalmente imposible! ¡No me está gustando nada este día de hoy! ¡Porque a mí no me gusta nada saltar! ¡Y me muero! ¡Que vas muy rápido! ¡Que yo no llego! ¡Pero que me he muerto! Hola ¿Hola? Es que me he muerto, es que he llegado aquí y me he muerto, pero eso estaba criticando No entiendo nada Quiero anunciaros una cosa Y es que este viernes 1 de octubre tenemos nueva firma de nuestro libro Trollardi y el pan dorado Será en Palma de Mallorca Y para asistir solo tienes que inscribirte en el link que tienes en la descripción de este vídeo ¡Corre! ¡Porque las plazas son limitadas! ¡Jole, macho! ¿What? Ya, espérate Ya empieza el hambre, vale Pero escúchame Que si dejamos de comer vamos a morir Pero solo tenemos 5 panes ¿Pero cómo vas a subir todo eso con 5 panes? Trollolo, tienes que darte toda la prisa del mundo Vale, por el agua no es ¡Estás muerto! A ver, espérate Tiqui, tiqui y tucu, tucu Vale, por aquí Ahora, ¿por dónde? ¿O por ahí? Vale, sí, es por ahí ¡Venga, vamos! Vale, ahí estoy Y ahora por aquí ¡Eh, un cofre! ¡Eh, un cofre! ¡Más comida! ¡Claro! ¡Nos ha dejado comida por todo el camino! Vale, 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 vale Vale, y ahora, a ver Es que lleguemos allá arriba, macho Eh, aquí hay una casa Pero es por aquí ¿Hola? Por aquí no es, Trollolo, por aquí seguro Mira, mira, mira ¡Eh, mira! Aquí hay un black Vale, te sigo A tiqui, tiqui Por aquí no es Bueno, o sí, no lo sé Ya la he liado Espérate, a ver si... ¡Yupi! Vale ¡Yupi! ¿Y ahora? ¡Eh, por aquí! Mira, por la maceta Y ahora por aquí ¡Ay, que tengo mucha hambre! ¡Uf, uf! Mira, mira, mira ¡Uf! Ahora tengo más hambre todavía ¿Qué dices? Vale Eh, creo que es saltando ahí ¡No! ¡Ah! ¡Qué torta! Ahí no es, Trollolo, no llegas Espérate, espérate Yo creo que sí que llego, eh ¡Yupi! ¡Uf! ¡Hola! Oye, pero qué bueno eres, ¿no? Venga, chaval Te espero ¡Ahí hay otro cofre! ¡Te espero, rápido! No me esperes, no me esperes Tú sigue Continúa sin mí No, no Quiero hacerlo a tu lado ¡Que ya estoy! ¿No ves que soy muy bueno? Vale, vamos ¡Eh, yupi! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Hay otro cofre aquí! ¡Ahí va! ¡Mascan! A ver, me lo llevo Eh, perfecto Oye, pues la comida al final nos viene perfecta Vale ¡Yupi! ¡Yupi! Ten muchísimo cuidado, eh Muchísimo Eh, aquí no toques Si tocas el agua te mueres Pues no toques el agua en absoluto ¡Yupi! ¡Uf! Madre mía ¡Mira! ¡Otro cofre! Y una cama Me he adormido Más pan Eh, escúchame Se me está acumulando el pan ¡Ay, qué hambre tengo, macho! ¡Qué hambre tengo! Lorito, muchas gracias por todo el pan que nos das Porque a mí no me da tanta hambre ¡Tiqui, tiqui! ¡Y lo tengo! Ya está Ya está Yo no paro de comer Tengo muchísima hambre Yo tengo, a ver, mira Ahora tengo un poquito Uf, bueno Ahora tengo bastante más ¡Yupi! ¡Y vale! ¡Vale! ¿Por dónde es, trolero? ¡Mira, por allí, por allí! ¡Por allí! ¡Mira! ¡Vale, tú primero, tú primero! ¡Yupi! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Yupi! ¡Y por aquí! ¡Y por allá! ¡Y salto! De acuerdo, lo tengo ¡Madre mía, oye! ¡El megasalto! ¡Este pa... ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Qué torta pedado, tío! Había ahí algún El megasalto... Vale, estoy arriba Había ahí un bloque invisible o algo Espérate, a ver si Llego otra vez Rápidamente Vale, vale ¡Más pan! ¿Qué dices? ¿Pero cómo me he caído yo? A ver ¡Auf! Claro, que me había chocado contra eso ¡Hola! Me lo llevo ¡Y hay más pan ahí! ¡Hola! ¡Más pan! Eh, pues espérate Tengo más hambre Que un perro súper pequeño Me lo como Los perros súper pequeños Tienen muchísima hambre Seguro que sí Salta por aquí ¿Y ahora? Aquí no es, eh ¿Cómo que no? ¿No hay que saltar ahí? Jejeje He hecho un truco Jejeje A ver, espérate ¡Salta! ¡Salta por ahí! ¡Suelto! ¡No! Mira, trolero Yo he hecho un súper truco Tiras un pan aquí Y ahora Te mueres Pero seguro que el lorito Te va a castigar Por eso, listo Yo, mira, lo hago legal Y pues todo ¡Qué bueno eres! ¿Has visto? Vale, ahora aquí Mira, por aquí Tiki-tiki Toco-toco Tiki-tiki ¡Mira, mira! ¡Wuppy! ¡Ole! ¿Y ahora por aquí? ¿Pero cómo sabías que había Un salto mega salty? Porque hay una alfombra Que indica el camino Claro Y ahora por aquí Por aquí Tú sí que eres una alfombra ¡Mira, mira! ¡Otra vez! ¡Wuppy! ¡Ole! ¡Mira, mira! ¡Otra vez! ¡Uy! Lo intenté ¡No! Eh, lo has intentado Que yo no he hecho el checkpoint ¡Cerdo! ¡Vale! ¡Wuppy! Como vuelvas a... ¡Qué bueno, trolero! Me llegas a tirar otra vez Y le mato Eh, más pan aquí ¡Perfecto! ¡Ay, que hay que tocar el agua! Vale, y ahora por aquí Mira, por aquí El cofre, el cofre Señal al camino Vale, por aquí Ahora salto por aquí ¡Andas! Y ahora, eh ¡Andas! Por aquí No, por arriba Por el... Por el... Por el coso este No, ¿por dónde? A ver ¡Andas! A ver, mira ¡Wup! Vale, y ¡Wup! Y ¡Wup! Vale, y ahora ¡Wup! ¿Pero por dónde es? ¡Mira, mira, mira! ¡Wup! Ah, no Sí Uy Pues has vuelto otra vez al mismo sitio Inútil Es que... Es... Que... Me ha... Me ha... Ay, que me ha dado hambre Espérate ¡Ay! Como nos atasquemos aquí No nos... Más comida la hemos liado, eh Vamos a morir Yo no sé por dónde es Trollero No entiendo Espera, espera Tiene que ser fácil Espérate A ver si lo entendemos Vale Vamos por aquí Por aquí Subimos aquí Y ahora... No se... No se llega de ahí a ahí Yo creo que sí, ¿no? ¡Wup! Vale, ahí está ¡Cuidado que voy! ¡Wup! Vale, 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 vale Y ya está, qué fácil Mira nuestra nueva casa No, me da a mí que no, eh Mira, es por aquí ¡Mira con la lava! ¿Por dónde se entra? Y salta, y salta ¡Y está! ¡Uh! Vale, vale Madre mía Eh... Vale, no pasa nada, voy ¡Ah, mira! Ahora sí, nuestra nueva casa ¡Eh! Un cofre con más pan Con más pan Y ahora, ¿por dónde hay que ir? Por aquí, ¿vale? Eh, mira, sé que... Pues debe ser, ¿no? Hay unas escaleras, vale ¡Eh, me caigo! ¡Me caigo! ¿Pero por qué me caigo? ¿Has hecho ese salto tan difícil? No sé, pero me he caído, la verdad A ver, vamos ¡Eh, no me cierres! Inútil Vale ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Yupi! ¡No! ¡Toma más pan! ¡Ay, por fin he vuelto! Vale, vamos para arriba ¡Ay, perdona! Que es que me he muerto ¡Uy! Pero ¿cómo te has muerto ahí? No entiendo No lo sé Aquí más pan ¡Uy, perfecto! Vale, y ahora... Estoy comiendo un montón Mmm... No sé por dónde es, trolero No tengo ni idea ¿Por aquí? Hay que hacer parkour Es un salto imposible esto, parece Vale, por aquí Por ahí no, no me sigas, eh Y ahora por aquí Y ahora por aquí, sí Es por aquí ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, uy, uy! Estamos escalándole... ¡Uy, uy, uy, uy! Estamos escalando el edificio ¿Vale? ¡Ah, mira! Ahora te vas por dentro ¡Qué chulo! Oye, oye, oye Pero ¿cómo has descubierto este lugar? ¡Qué bueno! No sé, me parece... ¡Uy, tengo más hambre! Mira, mira, mira ¡Come, come, come! Come, 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 come Vale, estoy aquí perfecto ¡Es tu pe... ¡Eh, un cofre con más pan! Lo tengo ¿Dónde? Aquí, eh, en una vagoneta ¡Qué bueno! ¡Sí, trolero! Hay un montón de pan Salto y... Salto No, por aquí Sí, es por aquí Y... Sí, es por aquí Por aquí Y... ¡Ah! Me he pinchado Y por aquí Vale Aquí pone, jeje Vamos, vamos Y macho, no se acaba Es que esto Es un parkour inmenso Vale, a ver Estoy harto Ahora por aquí ¿Por dónde es? ¡Eh, mira! Estoy muy cansado, trolero Quédate aquí, mira Quédate ahí ¿Pero cómo que...? Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí ¡Uh, uh, uh! ¡Yupi! Estoy muy cansado, trolero ¿Cómo has hecho eso? ¡Vale! ¡No, tenés que...! ¡Rápido, que nos quedamos sin panes! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Vale, vale ¡Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí! ¡Quédate ahí! Vale Es que no te has quedado ahí Como te he dicho ¿Pero cómo que me quedes ahí? ¿Qué dices? Ahora, pero salta ya ¡Claro! ¡Claro! Y ahora lo hago yo Y luego me quedo yo Y lo haces tú ¿Ves? Y ahora lo... Ah, vale Quédate ahí, quédate ahí Me quedo yo Quédate ahí, quédate ahí Vale, ahora me pongo yo así ¡Claro! Vale, bien Venga, ahora me... Y ahora te quedas tú Ahora me quedo yo Y... Claro, y lo hago yo Vale, venga, dale Estupendo Vale, y ahora lo... Le me quedo... Vale Vale, bien Quédate ahí Ahora voy yo Vamos para allá Eso es Vale, perfecto Me te has dado cuenta que igual... Creo que esto... Esto no está funcionando, bro ¡Vaya, trájame la puerta, rápido! ¡Core! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Increíble! En la bocina, eh ¡Ha sido increíble! ¡Inútil! Soy tonto Vale Ya está Vale Hola Confí, macho Vale, que me muero de hambre De alto esperarse Todos esperándome Come, come Oye, habrá pan en estos Aquí, mira ¡Hola! ¡Eh, sí, hay pan! ¡Píralo! ¡Eh! ¡Píralo! ¡Hola! ¡Píralo! Vale, sí, lo tengo ¿Lo has comido? Vale, bien Vale, vale, vale Ahora, ¿qué hay que hacer? Saltar aquí, mira ¡Wupi! Vale Y ¡Wupi! ¿Vale? ¿Cómo ha hecho ese salto? Y ¡Wupi! Vale Y ahora por aquí Vale ¡Hola, buenas tardes! ¡Y aquí! ¡No! ¿Pero qué has hecho, trolero? ¡Qué torta me he dado, tío! Vale Salto por aquí Salto por aquí A ver, no me puedo matar ¿Vale? Y ahora por aquí ¿Vale? Y por aquí ¡Vamos, trolero! ¡Tú puedes! Y por aquí Y por allá ¡Vamos, trolero! Y por aquí Y ahora Ah, por aquí ¡Oh, oh, oh! ¡No! Me cago en todo Oye, me voy a quedar sin pan Si me... ¡Qué inútil! Si me quedo sin pan Me das del tuyo, ¿vale? ¿Vale? ¡No! ¡Es mi pan! ¡Porfa! Vale Aquí 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 Vale, muy bien Muy bien Y vamos ¡Lo tengo! ¡Menos mal! Ya queda poco, trolero ¡Muchísimo ánimo! ¿Es el último ni... ¿Es el último nivel ya? ¿Este o qué? Creo que sí Creo que sí Ten muchísimo cuidado ¿Vale? Vale Porque es muy difícil, ¿vale? ¡Jolín, machos! Que no paro de caerme Soy... ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos por aquí! ¡Venga, trolero! ¡Tú puedes! ¡Mucho ánimo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Este salto! ¡Este salto era el compli! ¡Vale, lo tengo! ¡La nieve! ¡Ahora por aquí! ¡La lava! ¡Vale, por allá! ¡La lava! ¡Más lava! ¡Vamos, trolero! ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Me lo llevo! ¡Y ahora por aquí! ¡Y aquí! ¡Hay cristales! ¡Hay que ir por aquí! ¿Es el final? ¡Sí! ¡Es el final! ¡Muyo! ¡Casi me caigo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Iyuski! ¿Y esto? ¿Es la ascensión? ¡Salta, Iyuski! ¡Oh! ¡No! ¡Me caigo! ¡Pero eh! ¿Por qué? ¿Por qué voy más rápido que tú? ¡Pero come! ¡Has caído antes! ¡Come que me muero! ¡Come que me muero! ¡Come que me muero! ¡Mira todo lo que hemos hecho! ¡Este es este parkour! ¡Muchito de nosotros! ¡No quiero empezar de nuevo otra vez! ¡Lorito! ¡No, por favor! ¡Lorito esto! ¡Lorito! ¿Qué va a ocurrir? ¡Eh! ¡Pan! ¡Eh! ¡Pan! ¿Qué va a ocurrir? ¡Pero! ¡Dame el pan! ¡Qué va a ocurrir! ¡No! ¡Yuski! Así que no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dejar tu like. ¡Suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dejar tu like!